Como que quede claro que no iba a subir este video, no tenia ganas de jugar, no me paso mi ojo, jajajajaja No tenia ganas de hacer este video, pero tengo ganas de jugar, jajaja Se me baja el ojo Tengo ganas de jugar, vamos a ver que onda Nah, estoy bien Comparé Bullet, esta divertido Como el Bullet no voy a comentar nada, pero esta divertido Ah, vamos a ver que pasa Aquí está Yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo me deja eso? ¡Ah! ¡Imbécil! ¡Ah! ¡Imbécil! ¡Ah! 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 ah to poco to poco Y ya está listo. 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 Ah, se me escapó el mouse. Y ya está listo. 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 Si no me dejó uno, me dejó el otro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Sinco! 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 ¡Yando los! ¡Yando los! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pion Piu Juguemos esta posición Con peón de menos ¿Quién dijo mierda? Me colgué el caballo Pero que imbécil Lo devolvió Pero que bueno que soy Ni carse ni tan bueno Aquí Ni carse ni tan bueno O tan malo No sé Cometí No sé No sé No sé No sé No sé Dos minutos Dos minutos ¡Gracias! 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 ¡Nunca más vuelvo a jugar a voller! ¡Joder! ¡Bah! ¡Jajaja! ¡Fuego en torneo! ¡La verdad! ¡Ya da por hoy! ¡Ya da por hoy!